Más de 85 kilos, el señor se pone en cámara la camiseta de boca. Sorcina, nada de comida con grasa. Yo me afeito el vigor. ¿Y qué pasa? Leo Esparaglia es jurado. Algunos centímetros más tarde. Un minuto, un deseo. Tres al mundo. Ese siente ser rolo puente por un día. Jorge sin pivote, uno. Jorge sin pivote, dos. Jorge sin pivote, tres. Jorge sin pivote, tres. Jorge sin pivote, tres. Jorge sin pivote, tres. Jorge, ¿dónde estás? ¿Cuántos años hace que no lo sacabas? De verdad te lo digo, ahora quiero saber. En realidad yo lo tengo desde los 18 años. Con Abrevayac nos dejamos el bigote. ¿Con Ávano o no? Impresionante. ¿Vos te viste mucho esto? Yo te digo, dejátelo el bigote y vas a ver lo que es.